El Ministerio de Salud realizó este miércoles un encuentro con protagonistas de las diferentes asociaciones de diversidad sexual con el objetivo de dar a conocer la política nacional y el plan estratégico ante las infecciones de transmisión sexual y el virus VIH. Hacemos un análisis o socializamos la situación actual de las infecciones de transmisión sexual y VIH de manera de que ellos conozcan los factores de riesgo, tengan su plan de prevención y sobre todo de que ellos sean multiplicadores de las diferentes acciones que se vienen realizando el Ministerio de Salud. Conversatorios, conferencias virtuales, sesiones, congresos y festivales forman parte de las actividades en donde han participado las asociaciones. Lo hemos hecho en diferentes capacitaciones, en diferentes lugares. Hemos tenido congresos en donde se nos ha orientado de ciertas maneras con diferentes personajes públicos. El viceministro Enrique Beteta también ha sido parte de este proyecto, el cual nos ha venido fortaleciendo de una manera con capacitaciones, charlas. Y pues la implementamos en la vida diaria nosotros como asociaciones. Hemos recibido un sinnúmero de capacitaciones, fortalecimiento y conocimiento como humanos para así llevarla y trasladarla a la población nicaragüense, a la población clave que nosotros atendemos, como son trans, mujeres trabajadoras sexuales, chicos gay, HCH. Los participantes aseguraron que gracias a estos encuentros se ha logrado fortalecer el trabajo garantizando una atención de calidad para las personas que forman parte de estas comunidades y la población en general. Amanda Pérez, Crónica TN8.